No te pongas así, no te pongas así, Belito Osbel y Tommy, las bandas son buenas para los entrenamos Pero si, si Yo estoy más alto ahora Si se le llega a salir alguno, hay que poner línea de 5 No, el delay que tengo Eh, la tiro para arriba Ahí, ahí No, pero el delay por ahí está Estaba de pasar Estaba solo, boludo ¿Quién estaba? Baskin, Baskin 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 ¿Salimos? No es punto No es punto ¿Newer? No, estoy bien, estoy bien La verdad estoy bien Perfecto ¿Salimos? ¿Quién está lagueado, boludo? ¿Quién más está lagueado? Ya está, no podemos salir, boludo Ya estoy estudiando, boludo No, si hasta los 10 podemos salir, pero si le ando todo bien Hasta los 5 es Puede estar a la mierda A la concho Dale a la agua Oh Oh Ahí vino Puede ser que me traba el referee, boludo Uy, te escuchamos Bien Escuchame Bien Dame la mina libre, estoy bien Sí, sí, a Lucho Ya estamos con 5 atrás, Adri No, 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 no ahora 4 pero... si bueno no de primera jodida no importa ya esta dale no me cortes ahi guarda un salida que no te la peinen y que es pagadisima si si es por el lado si pero no pudimos atacan con muchos ellos si si no estamos jugando a atacar te fuiste marian atras marian mira mira uy me veo que salio no la veo no no soy fútbol mira vos si vas bien bien vamos a ver bien en bordo el bot dio el área por un malo ah no no estaba ahi boludo estaba ahi bueno taqui ah este viene abierto si si ya se entro bueno si buenisimo marian buena marian pensio que le dio a gerras pensio que le dio a gerras por eso pensio no arriba 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 que vas que vayas que confundilo pegales me parecia que tendia mas espacio Bien, no, me le... Tenía más espacio. Tenía más espacio. Me cago ahí, me cago... ¿Se tira ahí? Es que no se ve porque es humano no se sabe. ¿Le salió a Tommy? Si, se le salió. ¿Vos Tommy? Estiralo, yo. Acá vamos, acá vamos. Bien, esta ahí. Y era para todos. Bien, bien, bien. Segunda vez. Tiempo que no había otro. Sí, 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 Tocay anda. Ay, lo trabaron, boludo. Tocay, 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 tocay. Ah, para ocho buenos más. ¡Valenzuela! ¿Viste ese que me dijiste Tocay anda? Yo le pensé para que te diera que te like y pique. Así que si vamos a hacer otro por encima, y le hacemos eso. Bien, a ver. Análisis, por favor. Baja, baja, baja un poquito. Tocay, baja. Tocay, baja, baja. Tocay, baja. Igual le tiene que pegar bien. Dale, dale. No, pero hay dos tipos solos. No, pero no puedo cuidarlo. No, pero ya no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora me quedo recondicionado. Para mí la van a pasar, eh. Perdón, perdón, pero no creí que nada. Lo que pasa. ¿Qué pasa? Ahora. Ahora, a mí, a mí no digo. No, para, tranquilo, boludo. No, te digo, a mi, que yo cabecé. Tranquilo, boludo, que como eso, las tiras las otras son todos. ¿Puede pelear? Pechalo, pechalo Ah, no es que... O sea, ya, si no... Es raro el pierder ahí, boli No, pero los dos perdemos Ya me di cuenta Mariel ¡Vas a hacerlo! Buenísimo No, pero ahora el próximo partido fue a Mariano Bien, igual no sé cómo estamos ganando sin Kimura No, yo tampoco, me lo entiendo Si te gusta, si te gusta Bien, bien, bien Lo pido, papá, lo pido 21 Lo pido, pilo Yo te autorizo a poder, vieja Porque yo estaba bajo el arco, pero no le puedes pegar Ahora, si no ¿Qué pasó? Me abro No, no Uy, que le pido como campeón Se hizo racona Cuidado, Miguel ¿Querés venir? ¿Para qué pasa? Pida, ¿qué pasa? Hay la lucha No, ¿quién la pidió? No, a veces se jugué y te la dio a mano Bien jugado Que espacios que hay, boludo ¿Estabas ahí? ¿Estabas ahí? No, ¿por qué no sé? Ah, pensé que estabas ahí por el tiro Perdón, no, quise meterme comiendo Estoy ahí, perdón Están igual, chicos, estamos jugando a barrio Que se le pasa entre las piernas Con el floteo A las puntas, a las puntas Bien, bien, bien Bien, bien, bien 5, 1 a 0 2 a 0 El marcador pago con el fiel reflejo No, no, se cayó Bueno, marina, por último, boludo Y cuando han tenido ocasiones No las han desperdiciado Mira la Gonza, esta best y ser best Al lado tuyo Estamos jugando bien, boludo Si No sé si bien, pero ya no siento efectivo No, estamos jugando bien, boludo Estamos jugando bien, boludo Estamos jugando bien Todos bien Pierden 3 a 0 A salir vos, papá No, no, no Ah, te digo, Juan, toda la Océana No, 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 no No, 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 no Ay, si me había cargado No, no, no Pero igual hasta Si el tiro de Anorbit Vamos a una punta, a una punta Eh, Lucho, te la tiro pa' la corra A ver El azul tiene 1, 2, 3 ¿Hubo eso? ¿Vo la azul? Te la tiro fuerte, boludo La tiro por todas, vela No iba a seguir y me iba a meter Para que parezca que le daba el paso a Marlin Le rompí el aire Igual, no, no la pudiste atajar esa bocha Oh, yo la pegué más Como que no, no te movías Vamos a hacer uno más, boludo No sé que me había acabado el rebote, boludo Marlin, abajo, abajo Vamos, eh Ya, vos, joder Bien, luego Apoyate, apoyate, Marlin, Marlin Me saco, boludo No Me saco, boludo Me saco, boludo Bueno, bueno, yo voy a jugar Pero... porque éramos mucho Me saco, ¿no? Yo juego más abajo Y retrasate un poco El capitán sos vos, Toni O sea, vos manda la presión No mandes la presión, siento No, 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 no Yo soy Frenate, Luke Frenate, Luke Luke, Luke, Luke Perdón Quise tirar el bolso, viento Perdón Hasta que este hombre lo ha conjurado Con una intervención extraordinaria No, te vi, te vi, te vi Es cuadro, es burrito ¡Tiene lucho! Bien, Lucho Hola ¿Te has puesto un texto? Ah, Toni No me la pasen, eh Valenzuela No, me imagino ¡Marianza! Bien, Mario ¡Estaba ovacionando! Era... ya era la Majin Me dejó muy bien Me abre arriba Tranquilo, va a estar Ya lo vi, ya lo vi Qué buena, Lucho, eh Tras gana Tras gana Listo, puse sin pavar Deja atrás al defensa Pero quién puse Cuidado, sí Cuidado, sí Agabó detrás Y así empató a mí Tira atrás Y arriba Sí, arriba No, desincontó Sí Me sigo, me sigo Me sigo Claro, claro Y de mesión Ay Viña de 3 Pfff ¿Qué pasa? Ah, 300 Que al saque de banda Pero por muy poco No ha sido córner ¿Al área? Cuenta, corto No, no, no Cortito ahí, cortito ahí Ya me la Ya te atraste Ah, bueno Corta, no importa Baja, Cuba No voy a hacer Es Cuba Venga 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 Lleva la llave No, no No, no Uuuh Qué hace Qué mal el fuerte Y lejos Taba sólo Y era bueno Se me había bugeo el arquero Se me fue pa atrás el arco ¿Qué pasa? Uy, la vista con eso Uy, se caca ¿Eh? Si, me manda Me manda Me manda a salir, eh Me manda a mirar atrás, mira Si va ya, Gonzo, no entiendo No se, boludo, no se porque me manda ya No, no, no Bien ¿Estás seguro o no? Dos veces, ya voy Ahí lo tira, ahí lo tira Bien Mira la mierda Mira la mierda Vuelve a pasar el balón Mira, Bo Bien Listo, tranquilo, estar ahí jugando Listo, tranquilo, estar ahí jugando Listo, tranquilo, estar ahí jugando Suare, suare Eso Tocá, tocá Si Bien, Lucho Buena, buena, buena Ah, que quemado Si Tiene cambio, pero no, mira, sigo, sigo, sigo Seguido Bien 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 Voy Medio Miralo, miralo Ahí pase Bien Bien No, 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 no No era excesivamente comunicado Pero había que estar ahí Mira un bochón, morrón No, no, no Habla que esa mierda El árbitro no pita nada La entrada ha sido correcta Esta voz es si Que se la pasaste a Marian, pelotudo Toni No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Si alguien lo puede sacar, yo por lo menos voy a sacar de acá afuera Y de acá afuera saco Dice el resultado Y bueno boludo, pasas de la primera me vino como muy... No, pero no la sacas, el paro no Y arriba solo, arriba ahí no solo No, está, ahí está No, va a la chica Muy buenas chicas Buenas chicas Excelente, Lucho y Mariam, burudo Yo, ¿sabes por qué digo fotos? Yo digo fotos por el tema de subir los resultados, ¿no? Para que tengamos los datos Bueno, saca, saca Yo saqué una de afuera Ah, bueno Yo estoy filmando todo el partido Yo saco también Si, pero digo fotos, fotos, screenshot del video Saquen, saquen boludo De valoración del partido y eso hay que sacarlo ¿Somos así jugando un paro? Si, si, sigamos que estamos bien No, pensé que... Primero que suba todo el partido No, pensé que sí que sí que sí que sí que no está volviendo